Bueno, bien, estamos aquí con Jackie y con Walter. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con Jackie, que por lo que me han dicho, soy la fundadora de Somos Jóvenes Solidarios. ¿A qué es esto, Jackie? Bueno, Jóvenes Solidarios se debe a que somos 120 chicos ya, que nos sumamos para ayudar a las familias que más lo necesiten, para, bueno, entrar en los barrios y, bueno, ver la problemática de la gente, ya que, bueno, como todos saben, estamos pasando por un mal momento en lo que es el país y, bueno, de alguna manera vamos a darle ayuda a la gente que lo necesite. Exactamente. Walter, ¿cómo te involucraste en este proyecto? Bueno, Jackie me dijo si podía colaborar. Ahora, hay que aclarar que esto es sin ninguna bandera política, lo hacemos más que nada para colaborar con los que menos tienen. Yo le ofrecí recibir las donaciones acá en el negocio, de la gente que pueda traer, que tenga la casa para colaborar. Y, bueno, por suerte se sumaron un montón de chicos a la movida. Y, bueno, vamos a estar reuniéndonos mañana a la noche para distribuir más o menos en qué podemos ayudar a cada uno. Y también decirle a la gente que por ahí está ocupada, no tiene tiempo, que pueda colaborar desde el lugar que pueda. O sea, avisando por las redes, llamando a más gente. Después, bueno, Jackie ya más o menos tiene organizado los cronogramas, ha conseguido mucha ayuda, ya sea de donaciones de empresas, para cerrar leche a los chicos y demás. Y, bueno, un montón de instituciones que también se fueron sumando. Esto tiene dos días, Jackie. Así que, por suerte, ya muchos chicos lo fueron promocionando en sus propias redes sociales. Se creó una cuenta de Instagram y una de Facebook donde la gente se puede involucrar. Y, bueno, a medida que vayamos recibiendo, vamos a tratar de ir dándole a los que más necesiten urgente. Exactamente. ¿Va a ir al interior, si aquí? Sí, también vamos a estar, primero vamos a estar en los barrios y también vamos a ir, bueno, al interior de las Marianas, Mall, Almeira. Por el principio, lo primero que vamos a hacer es reunirnos mañana a las 9 de la noche en The Coin. Están todos invitados, el que quiera sumarse. Para charlar, distribuir tareas. Aparte, como ya lo decía Wally, hay un montón de chicos que no pueden por ahí asistir a una reunión, pero sí pueden dar una mano de otra manera. Todos son bienvenidos. Así que, bueno, los esperamos a todos los que quieran venir. Y los que no, también, nos pueden contactar mediante Instagram, que creo que es jóvenes... Arroba, jóvenes solideros navarro. Sí. Para cualquier ayuda que tengan o cualquier duda que tengan, nosotros los estamos contestando. Y nada, son bienvenidos todos los que deseen participar. ¿Qué es lo que puede donar la gente? Lo que pueda. Ropa que no use, frazadas. No hay nada específico para dar. Vos das lo que podés dar, lo que tenés, sea sea un alimento no perecedero, o campera que no usés, y la tenés guardada, y no vas a ir de ahí del placar. Se la das a una persona que realmente la necesita. Más que ahora se vino el frío fuerte. Y hay mucha gente que, desgraciadamente, no tiene cómo calefaccionarse, o no tiene energía eléctrica, porque no puede afrontarse cierto rato, ¿no? Bien. Vos, ya que en algún banner hablabas de una copa de leche en los distintos barrios, mientras están haciendo algunos juegos y repartiendo la ropa. Esa es la idea. La idea no es, digamos, nosotros vamos a juntar cosas y es repartirla en sí rápido. Entonces, la idea era, cuando vamos a hacer una actividad recreativa a cualquier barrio, mientras que algunos de los chicos se van a encargar de recrear con juegos, otros se van a encargar de la copa de leche, y otros se van a encargar de ir dando la ropa en ese mismo momento. También, bueno, como decía Wally, lo importante es que cualquier cosa que a uno tenga de más en su casa, que piense que por ahí a otro lo necesita y no es útil. Como decía, como hace mucho frío ahora, por ahí lo que estamos necesitando son estufitas o cualquier cosa que sea para calentar. Eso es muy importante. Si tienen, bueno, estamos acá en el local de Wally, ¿qué es calle? Calle número 9, 129, entre 26 y 28. Vamos a recibir lo que la gente pueda traer, así que de acá lo que consigamos juntar, vamos a empezar a repartirlo inmediatamente. Bien. Para finalizar, repetime la reunión del día viernes. Bueno, la reunión va a ser el día viernes a las 9 de la noche en LeCoin. Están todos invitados, el que quiera sumarse. Y el que no ya sabe, nos pueden contactar por el Instagram, que es... Arroba Jóvenes Solidarios Novaro. Muy bien. NBR, no, Jóvenes Solidarios NBR. Ah. Exactamente. Y Jackie, muchas gracias. No, gracias a vos. Igualte, gracias. Gracias. Gracias.